Durante este 2015 el Instituto Mixto de Ayuda Social contó con un presupuesto de 16 mil millones de colones para la atención de la pobreza en la región brunca. Así lo detalló la directora regional de la institución, Cine Espinosa, en una entrevista con SN Sur Noticias. Es una cifra muy grande, uno a veces la revisa y ve que casi las municipalidades juntas de la región no tienen un presupuesto tan grande, ¿verdad? Durante el año como el que maneja la institución, esto se distribuye en todos los programas, digamos, avancemos, asistencia, vivienda, mejoramiento de vivienda, ideas productivas e infraestructura comunal. Y el plan Puente al Desarrollo que ha sido una estrategia muy importante del gobierno y que creemos que más o menos a 4.908 familias, que son las que estamos atendiendo en la región, pues estamos dándole la gran oportunidad y el acompañamiento para que logren salir de su condición de pobreza. La funcionaria dijo que esos fueron recursos que se destinaron este año para el programa Avancemos, que es una ayuda para los estudiantes de colegio. El programa Puente para el Desarrollo, que es un plan del actual gobierno y también en proyectos productivos. Igualmente en ayudas individuales, beneficios grupales, socioproductivo e infraestructura comunal y red de cuido. Definitivamente una familia en condición de pobreza hay que verla de manera integral. Y entonces la estrategia del plan Puente es muy importante, pero Avancemos es muy importante, ideas productivas es muy importante. Y también infraestructura comunal, que es el programa que tiene Limas para atender, digamos, los territorios donde viven las familias en condiciones de pobreza. Ahí la inversión fue ronda los 800 millones de colones en proyectos productivos y proyectos comunales, grupales en la región. En Pérez Celedón se han desarrollado muchísimos proyectos de este tipo, como casas de salud, acueductos. El Limas tiene como finalidad resolver el problema de la pobreza extrema en el país, para lo cual deberá planear, dirigir, ejecutar y controlar un plan nacional destinado a dicho fin. Yo creo que todos, yo estoy enamorada de lo que hacemos en el Limas y entonces me parece que todo, absolutamente todo lo que hacemos va articulado, digamos, con la propuesta de desarrollo que tiene la región y la propuesta de desarrollo que tiene el gobierno para sacar a esas familias de su condición de pobreza. Para el próximo año esperan contar con un presupuesto similar.